Bomberos Bogotá y la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI lanzaron una campaña para promover el buen uso de cilindros de gases industriales y medicinales. La iniciativa tiene como fin además la adquisición legal de estos elementos y brinda recomendaciones para su manipulación en hogares o negocios. Con el objetivo de prevenir accidentes que se pueden derivar de cilindros de gases industriales o medicinales como por ejemplo el oxígeno o el helio que han sido adulterados en el mercado informal de cilindros. Sin embargo existe un mercado informal en el que se adulteran los cilindros. Que los ciudadanos que tengan este tipo de gas en casa reconozcan que es un gas que si bien es cierto es saludable para los pacientes su incorrecta manipulación puede generar atmósferas explosivas. Durante los últimos tres años en Bogotá se han registrado seis casos entre incidentes y accidentes con cilindros de oxígeno e hidrógeno artesanal. Es un gas que se utiliza para reemplazar el convencional o tradicional llamado helio de los globos. Donde los niños usan los globos, juegan con ellos, son globos que vuelan, pues se están haciendo prácticas artesanales indebidas. Es por esta razón que para prevenir accidentes usted debe tener en cuenta. Es muy importante que el proveedor del gas medicinal sea un proveedor de confianza que cuente con registro sanitario. El oxígeno es un medicamento. En Bogotá cerca de 250 mil pacientes utilizan cilindros de oxígeno medicinal en casa. Gracias. Gracias.